1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Sentir amor porque la vida Es el destino a la mentira De lo que nunca se tira Pasarte bien en la cabeza Que no importa ni en tu alianza Por eso es que el frío te espero Porque se te volverá Esa no te invita Porque no te vienes con la vida Porque a pesar de lo que viva Amor no me contará No te vienes con la vida